Libro del periodista valenciano Sergi Castillo, un ambicioso trabajo de investigación periodística que ha concluido con esta obra, Tierra de Sacreo, la trama valenciana Gürtel, una ambiciosa crónica de las causas, los casos y la estructura y las consecuencias de estos tantos asuntos que investiga la justicia sobre la corrupción no sólo valenciana. La conclusión principal es que ha habido un cúmulo de circunstancias en la comunidad valenciana que sirvieron de imán para todos los corruptos del mundo. Tierra de Sacreo toma como referencia de partida la caída del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps a causa del caso Gürtel, pero también indaga en todos aquellos asuntos como el caso Brugal. Para la realización de esta obra, Sergi Castillo se ha servido tanto de la documentación como del ejercicio periodístico de entrevistar a profesionales que han indagado en los casos, a políticos, a profesores y también testimonios directos de algunos de estos mismos casos. Tele Orihuela pudo hablar con él antes de la presentación de este libro, Tierra de Saqueo. Tierra de Saqueo cuenta la caída de un régimen que dominó, un régimen que deslumbró al mundo con la figura de Francisco Camps al frente, pero que hemos descubierto que detrás de ese partido, detrás de esa estructura, lo que en realidad se encontraba era una forma generalizada de corrupción, una forma de gobernar basada en la corrupción y en el saqueo de las arcas públicas. El origen de ese sistema en gran parte se encuentra en algunos empresarios de Orihuela, unos políticos de Orihuela. Creo que la sociedad ha sufrido mucho por culpa de la corrupción, por culpa de la corrupción falta dinero hoy para muchas infraestructuras, para muchos servicios, y eso es necesario que la sociedad lo sepa, es necesario explicarlo, y en mi libro lo que cuento es eso, dónde está nuestro dinero, por qué, quiénes son los que nos lo han robado, y creo que es interesante que ahora con la crisis, con las carencias que tenemos, la gente lo sepa. Supongo que este libro será el resultado de mucho tiempo de investigación. ¿Qué es lo que más te llamó la atención durante este análisis que has tenido que hacer de la situación? El libro es el resultado de la colaboración de muchísimos periodistas, muchísimos políticos que han estado denunciando los casos, que han estado luchando contra la corrupción, y lo que más me ha sorprendido de verdad ha sido encontrar cómo no estamos ante casos aislados, de que es un político aprovechado o que es un empresario, sino que en realidad todo está coordinado, todos los casos de corrupción, empezando por Brugal, por el caso de las monjitas de Orihuela, por el caso de Gürtel, por el caso Terremítica, todos son prácticamente los mismos empresarios, los mismos dirigentes, el mismo partido político, y eso es lo que va a sorprender al lector cuando avance a lo largo del libro. Hablabas antes especialmente de Orihuela, hoy que nos encontramos aquí, ¿qué relación has encontrado en esa trama de corrupción con Orihuela? Con el Partido Popular, creo que te referías. Nos encontramos en Orihuela, donde por desgracia el nombre de la ciudad, que es un nombre que debería asociarse a una figura como Miguel Hernández, por desgracia se asocia a la corrupción por culpa de unos dirigentes, gran parte de los cuales han sido condenados por corrupción, algunos han entrado en prisión, que han gobernado esta ciudad, ¿qué han hecho con el dinero de la gente de aquí, de los vecinos? Eso es lo triste, ¿dónde ha ido a parar nuestro dinero? Y ahora nos falta para colegios, para enfermeros, para hospitales, y por desgracia muchas flechas, muchas direcciones y todos los casos de corrupción terminan llegando a Orihuela. Y bueno, creo que hay que hablar de eso abiertamente, creo que ha llegado el momento de que la sociedad reflexionemos sobre lo que ha pasado, por qué se han dado estas características, por qué coinciden algunos sitios como Orihuela, Benidorm, Valencia, porque hemos sido un imán para los corruptos. Y creo que eso ahora es el momento de darse cuenta, de analizarlo y de hacer reflexión. ¿Y por qué crees tú que la comunidad valenciana es una tierra de saco? Quiero decir, ¿por qué es un imán para los corruptos? Se han dado muchos factores que han provocado que seamos un imán para los corruptos en Orihuela y en la comunidad valenciana. Uno de ellos, el principal, es que hemos tenido unos dirigentes muy predispuestos a aceptar regalos, a aceptar de alguna forma compensaciones por contratos, y ese ha sido el elemento básico. Luego están muchísimos otros, como la afluencia de dinero por el boom urbanístico, que ha dado muchísimo dinero, que las arcas públicas estuvieran llenas. El clientelismo, cómo se ha contratado, tanto a través de las empresas públicas como a través de empresarios afines a mucha gente, que era un voto cautivo, que era un voto que impedía que los partidos de la oposición estuvieran en igualdad de condiciones a la hora de concurrir a unas elecciones. Partían con ventaja los que estaban gobernando. Y luego ha habido otros factores, como la manipulación informativa, cómo se ha negado la información de los contratos, en qué se gasta el dinero público, cómo se ha llegado a copar todos los medios de comunicación, televisiones locales, las TDTs, los medios de comunicación incluso privados que se han controlado por vía de las subvenciones y de muchos recursos públicos. Y luego cómo nos han hecho soñar, a la gente de aquí nos decían que ellos nos situarían en el mapa, nos harían por fin destacar la comunidad valenciana en el mundo. Era un discurso que cautivaba al elector, cautivaba al vecino, porque creían que efectivamente había llegado nuestro momento. Y lo que hemos visto es que nos han puesto en el mapa, pero en el mapa mundial de la vergüenza y de la corrupción. Eso ha sido lo que en realidad se ocultaba detrás de este discurso. Todos estos factores conjuntos creo que han hecho de la comunidad valenciana y de Orihuela un lugar, un imán para los corruptos. Porque aunque los medios de comunicación llevamos mucho tiempo empeñándonos en sacar todo a la luz, la gente sigue votando mayoritariamente porque ahora mismo el Partido Popular está gobernando la Generalitat Valenciana con mayoría absoluta. ¿Por qué todavía se sigue votando, aunque cada vez hay mayor información? Sí, creo que ahora están cambiando las cosas en realidad. Pero hasta hace muy poco tiempo la gente no tenía esa información. El libro Tierra de Saqueo se produce ahora porque hasta ahora no se encontraba esa disposición. Nos la han tratado de ocultar. De hecho, el contrato de la Fórmula 1 con Berni Eccleston no lo supimos hasta hace muy pocos días. Hay muchos contratos que no se saben todavía. La información yo creo que al ciudadano de a pie todavía le cuesta en llegar. Y creo que el libro se trata de eso, de por fin darle toda esa información. Creo que hacía falta, no existía. El hecho de la falta de información es que no hay ningún libro todavía donde se cuente lo que nos ha pasado a los valencianos. El caso Brugal, el caso Terramítica, el caso Ibex. Tenemos en este momento más de 100 imputados vinculados al Partido Popular. Diez de ellos han sido consellers, uno de ellos de Orihuela. Esta situación tan generalizada con diez consellers no se da en ningún lugar del mundo avanzado que estén imputados e investigados.